¡Estás de Estados Unidos! ¡Ruuz Pearson! No dijo cuánto. No, pues no es muy importante, no es nada. En esta otra, de pantaloncillo blanco, de 65 kilogramos, el tricampeón mundial, el sinaloense, Julio Puzar Chávez! Pasó de fly el peso de Pearson, pero le juro, César Chávez ya está en peso. Welter, 65 kilos, el tope de los Welter, 66, 600 y fracción. Voy a poner para la prensa un combate limpio. Pues vámonos a esta pelea de corte internacional. Julio César Chávez González, su primera pelea fue en el mismo estado, en Culiacán, exactamente el 15 de febrero de 1980. En dos primeras apariciones fueron aquí, en su Culiacán querido. En frente de él aparece este larguirucho, Bruce Pearson. Hay que recordar que también Julio César Chávez, antes de la pelea con Héctor el Macho Camacho, él peleó con Tony Small, exactamente en el parque de béisbol. Ángel Flores frente al estadounidense, el campeón de peso Welter de Chicago, Tony Small. Y esta será una pelea muy interesante porque Julio se va a enfrentar a un boxeador que le está superando en estatura y en alcance. Torpón para manejar la mano izquierda. Da la impresión de los huatuzis africanos, larguilíneo absolutamente, tanto las extremidades inferiores como superiores. Sin embargo, daba la impresión por esas características que se iba a mover con más fluidez, pero desde el principio se ve lento, torpón, como usted dice, doctor. Y parece que pues empezará a dar ventajas ya desde este momento al superrey Julio César Chávez. Entonces, este Ismael Elmao Rivera es un hombre que reside en Los Ángeles, California, que nos fue presentado por José Luis Camarillo. Y que es un peleador que toda su vida se ha dedicado a manejar y a representar pugilistas en todo el mundo. Tal es el caso que el manejador de Bruce Pearson en esta ocasión llevó al chino Leonardo Bermúdez a pelear a Corea con un enorme éxito. Manejando la mano izquierda en forma de recto, el hombre que va hacia el frente, también si mal no recordamos, llevó a Rafael Morales, hoy pugilista retirado de Tepito, que es el principal promotor, el principal promotor de peleadores en Culiacán, Sinaloa, Peleadores Forasteros. Un primer episodio en donde cada que vemos a Julio César Chávez, no nos cansaremos de decirlo, es el hombre que hace que veamos el box facilito, es el hombre que nos muestra que el boxeo, como él lo interpreta, no tiene dificultad, pero vaya que si es una disciplina excesivamente singular. Y como apuntó Sonia D'Arcón, que bueno que le van a hacer este reconocimiento en el marco de la convención, porque todos son y trabajando a todo vapor. ¿Qué? Si no va a ser fácil manejar cien pico de representantes del Consejo Mundial de Boxeo, que el año que entra cumple 30 años. Bueno, eso es su esquina, de esa gente que acompaña a Tarzán en sus películas de repente, así con su caminar lánguido, de Cazador de Leones. Vamos a ver hasta dónde llega. Nunca está descartada una sorpresa, pero en este caso no sería sorpresa, sería un milagro. Mucho más alto, de gran alcance, Bruce Pearson, Julio César Chávez, en el caso también de Julio César, súper conocido en todos los ámbitos del planeta, y sin embargo, trae su identificación en el calzón. Aparte, claro, de otras cosas, pero sobre todo, su identificación, J.C. Chávez, como debe de ser. Y Pearson, también trae su nombre en la cintura, en el frente, Bruce, como debe de ser. Chávez, izquierdo de Bruce Pearson, apretando bastante la guardia, Julio César echando a caminar ya sus armas para perizar esta pelea, rumbo a aquella que va a tener, que dicen, anunciada frente a Greg Hogan, el hombre que le sonó al macho camacho, pero luego, un siglo después dijeron que no, que había subido con acelerador de cannabis índica, y que entonces no valía esa pelea, y que sí había ganado el macho camacho. Se le daban a todas luces difíciles Greg Hogan, aunque, pues, no sé, ya él está muy arriba del límite de los 63.503, que es el tope de los súper ligeros. Ahí le da con la derecha, y empieza a tambalearse ya Bruce Pearson, y arrea un cabezazo, pero no por intención, sino porque se estaba yendo de boca con esa derecha que le conectó ya, de madrugada casi Julio César, y por lo visto tiene prisa el de Sonora-Sinaloa, porque ya quiere acabar pronto con este Bruce Pearson, cuyas piernas están negando sostenerlo por mucho tiempo. Implacable está Julio César, quiere acelerar, quiere acabar pronto, ahí mete la combinación de izquierdas que azotan contra las hojas a Bruce Pearson, se tambalea como una palmera azotada por un ciclón tropical, y este golpe, la puntilla, el golfer y ya ni siquiera, bueno, iba a quitar el posicionador anatómico bucal, piensa que estaba haciendo, cuando se levanta Pearson le aplica la cuenta, y es lo peor que pudo haber hecho, porque lo deja en manos de Julio César, que se ha hecho un tirador certero, potente y peligroso. Le quedan 25 segundos al segundo round, a ver cómo le hace Pearson, ¡ah, qué golpazo tan abajo! Terrible foul de Bruce Pearson. El cronómetro sigue avanzando, y quítate, le dice, quítate, le dice al referee, pégame arriba, no abajo, le dice, pues ya no va, ahora con más furia va a entrar Julio César Chávez, y le está poniendo una paliza de padre, y muy señor mío, cuando va a venir la campana, para desgracia de Pearson, y es que para salvarlo. Esto ya no lo salva ni el médico chino. Empezó a meterle toda la metralla, cuando llegó en auxilio de este moreno la campana, en este instante le estaba surtiendo absolutamente, con todo lo que tenía, perdía la vertical, el referee duda, no sabe si quitarle el posicionador o no, no sabía si estaba en pésimas condiciones, después se regresa en el camino, confunde a todos, y el combate que sigue. Ahí está el golpe bajo que le estaba aplicando, este Bruce Pearson, que sin embargo no ha corrido, ha estado al tú por tú, sin saber lo que él espera aparentemente. Seguimos, adelante doctor. Aquí aparece Mario, la furia de Culiacán, porque Julio César Chávez, terminó torbellinesco, y le mete la mano izquierda abajo y arriba, Julio César Chávez va por el de Arkansas, avecindado de Los Ángeles, California, gancho izquierdo a la zona hepática, va por el Julio César Chávez, está bastante molesto, este hombre con el arguirucho Bruce Pearson, de espaldas a las hojas aparece Pearson, está fallando, el hombre del bigotillo, el morenazo, la mano izquierda está yendo sobre la cara, la mano derecha también, Julio César Chávez González va hacia el frente, maneja la mano izquierda arriba, están en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, y vean el manejo de la mano izquierda de Julio, lo mismo la mete de gancho a la zona hepática, donde quiera que esté don Luis Villanueva, para Mujer Azteca, lo recordamos con enorme cariño, lo mismo que a Toño Osmar, el estudiante Osmar, en malas condiciones, este estadounidense Bruce Pearson abanicando, como si estuviera en la serie mundial, va por él la mano derecha recta sobre la cara de Pearson, una cantidad brutal de golpes a la zona glandular hepática, le ha aplicado Julio César Chávez a Bruce Pearson, que sin embargo tiene aguante, tiene resistencia, se cierra, parece que por lo largo va a caer, pronto, pero avienta el cuerpo hacia adelante mañosamente, para tratar de incomodar a Julio César Chávez. Mientras tanto, ahí en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, manejado pocas veces, que gancho izquierdo a la zona hepática, y el tercero sobre la superficie, dice que no, la paró en el momento más inadecuado, este tercero sobre la superficie, que ha dejado mucho que desear su accionar, le hablen español a un estadounidense que dudamos, hable español, cuando la gente está metida en la confrontación, cayó, se hincó, le quitó el posicionador anatómico bucal, se incorporó, mejor se arrepintió, el estadounidense no sabía que es lo que le decía, porque le estaba contando en español, y aquí para la pelea, en el momento menos convincente. Efectivamente el referee se vio mal, porque Bruce Pearson en ese momento estaba aventando el cuerpo hacia adelante, estaba resistiendo la golpiza que le mandaba Julio César Chávez, pero todavía podía durar este episodio, no era una situación gravísima, aunque la superioridad sí era manifiesta, evidente y contundente, en favor de este Julio César Chávez, son de esas noches donde el referee prácticamente, pues todo le salió ilúcido, no le salió con la capacidad de otras ocasiones, pero a final de cuentas la lógica se impuso, sucedió lo normal. En la anterior pelea, veíamos de los que a este heroico Bruce Pearson, que ya no sabía si era palo o pedrada lo que le daba Julio, que abría todo el arco del gancho de izquierda, la zona del hígado, luego cuando se tapaba por ahí, Pearson le llegaba por arriba el toletazo, y luego con la derecha arriba también, ahí quedaba de soslayo, manejándolo como le venía en gana, Julio César Chávez, una pelea que se fue de un solo lado, absolutamente, y por lo mismo hubiera sido que le hablara en inglés el referee a Bruce Pearson, en ese momento, él no entendía nada de lo que le estaban diciendo. Ahí está Goyo Vargas, con Julio César Chávez, dos estrellas del boxeo nacional, uno a nivel mundial le ha consagrado, y el otro buscando eso mismo. Vencedor de esta pelea, ¡Julio César Chávez! Pues de rutina, esta victoria para Julio César Chávez, una más en su brillante historial, pero pues hay que tomarla como calentamiento, para el compromiso en serio, frente a Greg Hagen, en fecha próxima. ¡Masimus! 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 Gracias.